Hay una iglesia preciosa muy cerca del valle que fue, lugar de mi infancia dichosa, al mi gratos días pasé. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle, Oh, ven, donde seas feliz, otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del Valle Feliz. Ding-dong-dong, ding-dong-dong, de la iglesia bendita del Valle, esta vida fugaz al dejar, quiero yo remontarme en los cielos, y la gloria de Cristo gozar. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del Valle, oh, ven, donde seas feliz, otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del Valle Feliz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del Valle, oh, ven, donde seas feliz, otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del Valle Feliz. Cual la iglesia del Valle Feliz. Cual la iglesia del Valle Feliz. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Gloria a Dios. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Gloria a Dios. Alleluia, 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 All ¡Gracias por ver el video! 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 Sin el amor de mi Jesucristo, he de morir con Dios. Crueles tormentas mi vida sufrió, la angustia me sofró. Crueles tormentas mi vida sufrió, la angustia me sofró. He alejado la tempestad, sin el amor de mi Jesucristo. Crueles tormentas mi vida sufrió, la angustia me sofró. Rey Saúl, envía a tus campeones para pelear conmigo, ¿acaso tu dios no los protegerá? ¡Ja! ¡Los israelitas tienen miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo un jovencito que se llamó David, solo un jovencito que sabía cantar y orar, solo al arroyuelo iba sin vacilar, solo con cinco piedras y una gran tembio. Y puesta la piedra en sonda, la guiaba sin cesar, y puesta la piedra en sonda, la guiaba sin cesar, la vuelta la guiaba sin cesar. Y al disparar con tanta excepción, el gigante tambaleó, el gigante tambaleó, el tambaleó, solo un jovencito que se llamó David, solo un jovencito que sabía cantar y orar, solo al arroyuelo iba sin vacilar. Solo con cinco piezas y una gran tembio, y puesta la piedra en sonda, la guiaba sin cesar, y puesta la piedra en sonda, la guiaba sin cesar. Y al disparar con gran precisión, el gigante tambaleó, el gigante tambaleó, cae, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, yo te pido rendido a tus pies, que llenes mi alma de amor y luz, que inundes mi ser de tu plenitud. La paz tú me diste, no el cielo entreví. La cruz fue mi pago, mi amado Jesús. La cruz fue mi pago, mi amado Jesús. Para ensalzar, oh Dios, cuán inmensa y dulce es tu piedad. A ti cantando voy hasta morar en celestial eternidad. ¡Gracias! 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 Por siempre me acompaña Marcharé por la vida con paz Marcharé por la vida con paz Marcharé por la vida con paz Sí, Cristo por siempre me acompaña Marcharé por la vida con paz Marcharé por la vida con paz Música bella y divina que suena en mi corazón Llega dulcísima y suave del trono del mismo Dios Suena mi dulce canto El canto celestial Suena mi dulce canto Canta Jesús en mí No más problemas ni luchas Solo canciones y bien Mi Jesucristo conmigo Por toda la eternidad Suena mi dulce canto Suena mi dulce canto Suena mi dulce canto Canta Jesús en mí Hay una iglesia preciosa Muy cerca del valle que fue Lugar de mi infancia dichosa Allí gratos días pasé Oh ven, 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 ven Ven, 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 ven A la iglesia del valle Oh ven, 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 ven A la iglesia del valle Oh ven, 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 ven Otro sitio, tal vez nunca halles O a la iglesia del valle O a la iglesia del valle O a la iglesia del valle feliz Cuán dulces resuenan los cantos En ese bendito lugar Yo siento que alegres me invitan A la iglesia del valle feliz Oh ven, 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 ven O a la iglesia del valle Oh ven, 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 ven Otro sitio, tal vez nunca halles Cuán la iglesia del valle feliz Oh ven, 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 ven De la iglesia bendita del valle De la iglesia bendita del valle Quiero yo remontarme en los cielos Y la gloria de Cristo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven La cuesta verte del Pablo, el predicador. La cuesta verte del Lázaro, que una vez resucitó. La cuesta verte del Marco, seguidor del Señor. El más superior a estos milagros es aquel que mi Jesús ha hecho en este fiel corazón. En mi corazón, gratu es saber del triste y a quien Cristo consolo. Gratu es saber del hombre que Jesús salvó. Gratu es saber del ciego que la vista recobró. Gratu es saber del hombre que al Señor clamó. Gratu es saber del Señor, más superior a estos milagros es aquel que mi Jesús ha hecho en este fiel corazón. Gratu es saber del hombre que Jesús ha hecho en este fiel corazón. Gratu es saber, gratu es saber, gratu es saber, gratu es saber. Señor, 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 tú mi caro guía, buen Señor. Tú mi caro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar. Señor, Señor. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás listo para el viaje? ¿Quieres ver a tu Jesús? Oh, sí. Espero solo el caro, pues ya quiero partir. Tú mi caro guía, buen Señor. Tú mi caro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar. Señor, Señor. Señor, ¿estás listo, hermana? ¿Estás lista para el viaje? Oh, sí. ¿Quieres ver a tu Jesús? Oh, sí. Espero solo el caro, pues ya quiero partir. Tú mi caro guía, buen Señor. Tú mi caro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar. Señor, Señor. Señor, el día nunca olvidaré. Vamos por siempre con el buen Jesús. Él mis pecados lidiará. Vamos por siempre con el buen Jesús. Yo me angustia, paré del mal. Vamos por siempre con el buen Jesús. Más me salvo, mi buen Jesús. Vamos por siempre con el buen Jesús. Tú mi caro guía, buen Señor. Tú mi caro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar. Señor, Señor. Tú mi caro guía, buen Señor. Tú mi caro guía, buen Señor. Con él iré. Tú mi caro guía, buen Señor. Mi buen Señor. Señor. Mucho he pecado, más conté, y no he perdonado al Señor. Señor, derramó su gracia y ayer, que eres quien perdonado. Mi nombre está adotado en gloria. Salvo soy. Salvo soy. Sí, salvo soy. Salvo soy. Y ante el trono cantan la historia. Un pecador volvió. Y obvio, mi nombre está adotado en gloria. Salvo soy. Salvo soy. Sí, salvo soy. Salvo soy. Pero nadó, me encamino hacia el cielo. Ya no vuelvo atrás. Por la música sea de Jesús, ya Dios ha escrito mi nombre allá. Y por el misterio de la cruz, tengo vida eterna. Mi nombre está adotado en gloria. Salvo soy. Salvo soy. Y ante el trono cantan la historia. Un pecado volvió. Y obvio, mi nombre está adotado en gloria. Salvo soy. Salvo soy. Sí, salvo soy. Salvo soy. Pero nadó, me encamino hacia el cielo. Salvo soy. No el corazón se turbe, crezca siempre en Dios y en mí. En los cielos, salte en mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús, ya bien estás listo, Jesús, ya bien estás listo, esperando estás y llegará hoy. Jesús, ya bien estás listo, Jesús, ya bien estás listo. Con amor te da su vida entera, Jesús, ya muy pronto volverá. Jesús, ya bien estás listo, Jesús, ya bien estás listo. Esperando estás, ya bien estás listo. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás un nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doy el aire. Proclamo hoy que es poderoso, formó en mi alma un nuevo ser. Día en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran perforia, con devoción. Con mi hermano Cristo vuelve, nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin ti. Proclamo tú que eres cristiano, jamás un nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo tu salvador. Proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy su gran amor. Proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Atención! ¡Gracias por ver el video! 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 Más adelante en entenderlo, más adelante en entender. No más la pena, no más llanos, todo se sufre por nuestro bien. Más adelante en entenderlo, más adelante en entender. Más adelante en entender. Más adelante en entender. No más la pena, no más llanos, todo se sufre por nuestro bien. Más adelante en entender. 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 Subiendo la rueda en el aire sin cesar A subir, a subir, rueda en el aire sin cesar Son las ruedas que mueven la fe Con la gracia del poderoso Dios A subir, a subir, rueda en el aire sin cesar Hay quien al vivir lo hace sin pensar Rueda en el aire sin cesar Y al fin en nada han de parar Rueda en el aire sin cesar Es de que el Dios subir Subiendo la rueda en el aire sin cesar A subir, a subir, rueda en el aire sin cesar Son las ruedas que mueven la fe Con la gracia del poderoso Dios A subir, a subir, rueda en el aire sin cesar Oh, cuántos hay que jamás se salvarán Rueda en el aire sin cesar Porque al Señor olvidaron amar Rueda en el aire sin cesar Rueda en el aire sin cesar A seguir, rueda en el aire sin cesar Son las ruedas que mueven la fe, por la gracia del poderoso Dios, al subir, al subir, rueda en el aire sin cesar. Oh, cuando la medianoche al dar, rueda en el aire sin cesar, este mundo terminará. Rueda en el aire sin cesar, sin cesar, en el aire sin cesar, sin cesar. Ezequiel vio subir, rueda en el aire sin cesar, son las ruedas que mueven la fe, por la gracia del poderoso Dios, al subir, al subir, rueda en el aire sin cesar. Oh, al subir, 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 en el aire sin cesar. Rueda en el aire sin cesar, en el aire sin cesar. Rueda 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 en el aire sin cesar.